Los vecinos de esta área personal de nuestro campus y muy en especial damos la bienvenida a este evento a la alcaldesa de nuestro municipio, la licenciada María Eugenia Campos, bienvenida. Gracias. Mucho gusto también de contar con la presencia del doctor Rodolfo Castellosetina, director general del campus Chihuahua, que por acá anda también. El ingeniero Alberto Terrazas Seifer, presidente de Educación Superior del Norte, AC. Don Federico Terrazas Torres, consejero de SNAC. Bienvenido, Don Federico. También agradecemos la presencia de algunos de los directores del ayuntamiento, como son el arquitecto Guillermo Soto, director de Desarrollo Urbano y Ecología. Así como el ingeniero Carlos Cabello, director de Obras Públicas del municipio. Cedo este micrófono al ingeniero Alberto Terrazas. La verdad es que sí me da mucho gusto el que estemos aquí. Muchas gracias, Maru, por acompañarnos. Gracias, ingeniero Cabello. Gracias, arquitecto Soto. Y gracias a todos los consejeros de ESNAC y a los vecinos de este, lo que es la calle heroico, colegio militar, porque estamos arrancando un proyecto de mejora de imagen urbana, que se inició, pues creo que hace como 3, 4 años, con una iniciativa precisamente de los consejeros de ESNAC y hablando con los vecinos de esta calle. Y, bueno, pues a partir de ahí se vio la necesidad de trabajar un poco con lo que es la mejora de la imagen urbana. Aquí ha estado y agradezco mucho la participación y la presencia de Arturo Armendariz, que ha sido de los impulsores de este proyecto, y el ingeniero Durán.